La experiencia es justamente eso, trato de narrar las circunstancias que me tocó vivir en la selva amazónica con población de la etnia Yanomami, que justamente es una población que por las difíciles características geográficas tuvieron la suerte de que los españoles no lleguen, entonces conservan juntamente esa inocencia, el pueblo originario. Viven como vivía nuestra población hace miles de años, con una cultura muy arraigada, como su forma de medicina, su forma de organización, y esa era nuestra tarea, tratar de ayudarle, pero respetando la cultura de ellos sobre todas las cosas, tratar de comprenderlos, comprender su idioma, y en todo lo que podíamos nosotros, tratar de ayudar y aportar nuestro granito arena en ese lugar tan alejado. Y luchamente, bueno, en condiciones que era muy difícil llegar, o sea, ahí no hay carreteras, no hay rutas, solamente se llega por vía aérea, justamente por helicópteros, aviones de la Fuerza Armada que nos daban su apoyo, incondicionar siempre operaciones cívicos, militares. Yo era el único criollo, por decirlo de una manera, en todo el sector, era solamente un originario y mi persona, entonces en esos lugares fueron que estuve meses compartiendo, donde lógicamente después de pasar el tiempo, hice amistades, donde compartí la fiesta con ellos, comida, jugamos, reímos, lloramos, y todas esas emociones que obviamente me marcaron, lograron que, o sea, pueda, yo siento que fue un regalo que me dio la vida, de toda esa manera, mi intención es compartir con todo ese regalo que siento que me dio la vida. Para poder hacer este trabajo, lógicamente el respeto es la base de todo, nosotros tuvimos la suerte de encontrar a personas que ya habían trabajado en este grupo de comunidad, donde logramos de a poco ir relacionándonos, también tuvimos la suerte de tener un compañero, un amigo, que se graduó en Cuba de médico, que es Biaguarani, que es el primer médico que vino a destacar Biaguarani en la República Argentina, por diferentes cuestiones, que acá todos sabemos lo difícil que es estudiar, es gracias a la Revolución Cubana, ganó una beca y ahora es justamente el primer médico en Biaguarani. Nosotros, bueno, en los largos años de la carrera justamente fuimos, de a poco siempre había esa idea de ir tratando de trabajar, así que, bueno, nos basamos mucho en lo que es la participación comunitaria con ellos, con reuniones y, bueno, haciendo realmente cada casa, cada acción, cada, justamente, proceder que vamos a hacerlo, consultamos con las diferentes autoridades y de esa manera, es un proceso muy dinámico, estamos llevándonos.